¿Te acuerdas cuando te defendí de las moscas? La verdad es que se me cayeron mis herramientas geométricas y casi me matan ya. De verdad, inolvidable. Qué buenos momentos. Elemental, mi querida Dismara. Algo me queda muy claro después de tantas aventuras. Las matemáticas están hasta en la sopa. Es correcto. Desde el mundo microscópico hasta los últimos rincones del universo observable. Ahí están, esperando para maravillarnos. El capítulo de hoy no será una excepción, pues conoceremos lo que los números primos tienen que ver con las cigarras. Esos bichitos escandalosos que en algunas partes de nuestro país también conocemos como chicharras. ¿Números primos y chicharras? Esto se va a descontrolar, amiga. Antes de continuar, conozcamos mejor a nuestros protagonistas del día. Las cigarras o chicharras pertenecen a una familia de insectos llamada cicádide, que sabemos que existen al menos desde el periodo jurásico, hace más de 140 millones de años. Las cigarras son parientes cercanos de las chinches y tienen un aparato bucal succionador que es prácticamente idéntico y que le sirve para alimentarse de la savia de las plantas durante todo su ciclo vital. Este puede ser de 2 a 17 años, el más largo de todos los insectos. La mayor parte de ese tiempo lo pasan bajo tierra en una fase llamada ninfa, que es similar a las que vemos volar, aunque no desarrollan sus alas sino hasta el momento de salir al aire para reproducirse. Es gracias a este particular ciclo de vida que han sido consideradas un símbolo de resurrección e inmortalidad por diversas culturas de la antigüedad. Además, son muy conocidas por su estridente canto, que puede llegar a los 86 hercios y 120 decibeles, aproximadamente el volumen de un claxon de coche o de un concierto de rock. Este escándalo lo hacen con ayuda de unas membranas en su abdomen y lo utilizan para atraerse a una cita romántica después de la que, si todo sale bien, la hembra pondrá una buena cantidad de huevecillos sobre las ramas de árboles y arbustos antes de morir. ¡Qué extraordinarios insectos a las chicharras, ¿no? Me gustó mucho lo que aprendimos, pero no vi nada de números primos, ¿eh? Ya sabía que no se te iba a escapar ese detalle, pero nota más que nuestro primer especialista invitado será el encargado de contarnos todo sobre los números primos. ¡Bien! Porque no me quiero quedar con la duda. ¡Vamos con él! Hoy tenemos como invitada a la maestra Isis Tatiana Galván García. Ella es matemática del Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué tal, Isis? Bienvenida al programa. Muchas gracias. Buenas noches. El día de hoy nos puedes platicar qué es un número primo. Sí, mira, un número primo es un número entero, un número natural mayor que uno, dividido entre él mismo y la unidad. El teorema de Euclides nos enuncia que hay infinitos números primos. ¿Cuántos? Hasta ahora el procesamiento con computadora nos ha ayudado a descubrir un número grande que es de 17 millones de cifras. Hasta el 2013 era la cifra más grande de números primos que se había encontrado. Todavía puede haber muchos más. ¿Y cómo podemos saber si un número es primo o no? ¿Hay algún método? Y existen varios métodos. Uno es dividir entre los números primos menores que él. En este caso, si tenemos el número 19, se divide entre 5. Este otro es la raíz cuadrada del número. Y, por ejemplo, si tenemos 149 por raíz cuadrada del cifras, tenemos que dividir 149 entre los números primos menores a 12. Es decir, entre 2, 3, 5, 7 y 11. Si no es divisible entre ninguno de estos números, entonces 149 es primo. Un tercer método es el método de Wilton, que es por la fórmula dada como n-1 factorial más 1, donde n es el número primo a buscar. Si n-1 factorial más 1 es múltiplo de n, entonces dice que este número es primo. Y actualmente, ¿cuál es su aplicación más importante en las matemáticas? Facilitar las operaciones con radicales y raíces. Es decir, descomponiendo raíces de números grandes, por ejemplo, de un número raíz de 3, 24, descomponiendo en sus factores sería 2 por 2, por 3, por 3, por 3. Es decir, queda una raíz de 4 por 9, por 9, lo cual es un resultado de 2 por 3. Por 3 queda un resultado de 18. 18 sería la raíz cuadrada de 3, 24. Es la factorización. ¿Y se podría decir entonces que estos son los átomos de las matemáticas? Sí, los números primos son la base de las matemáticas, porque de los números primos se forman los demás números. Es decir, cualquier número natural es producto de números primos, se puede representar por números primos. Por ejemplo, el 4 es el producto de 2 por 2, 6 sería el producto de 3 por 2. Otro ejemplo, el 10, se puede representar como el producto de 5 por 2. Y otro ejemplo sería el 12, que es el producto de 3 por 3 por 3, en este caso de tres números primos. Este es el llamado teorema fundamental de la aritmética. ¿Y qué es una conjetura matemática? Una conjetura matemática es una expresión, una proposición que se supone verdadera. Esto es en base a las observaciones, a los indicios, pero que no ha sido confirmada y tampoco explotada. Cuando se confirma es cuando le llamamos un teorema. ¿Y cuál es la conjetura de Goldbach? Y esta conjetura tiene casi 300 años sin comprobarse ni refutarse. Enuncia que cualquier número mayor que 4 se puede expresar como la suma de dos números primos impares. Esta conjetura fue denunciada por Goldbach en 1742, ya casi tiene 300 años. Un ejemplo sería con el número 14, que se expresa como 7 más 7. No se ha podido comprobar que sea para todo número natural, porque son infinitos, son por la infinitud de los números naturales. ¿Y crees que algún día se pueda realmente comprobar esta conjetura? Es una pregunta difícil, es una pregunta compleja. Precisamente por lo infinito de los números, se han logrado llegar a comprobar hasta números grandes, como el que te comentaba, de 17 millones de cifras que se han logrado encontrar. Yo creo que se podría acercar bastante a la solución, a la comprobación, pero no sé a ver qué nos depara el futuro de las matemáticas. Así es. Oye, y ya para terminar la entrevista de hoy, ¿tú cuántos números primos conoces? Pues los que me sé de memoria son los del 1 al 100, que son 25, son los que más se han ocupado. Claro. Y de mi favorito, mi favorito es el 2, que es como comentario, porque es un número primo, pero a la vez es un número par. Pues bueno, muchas gracias por esta entrevista, en verdad los números primos son súper interesantes y son un tema enorme, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo para esta entrevista. Y volvemos con esto que es Jóvenes en TV. Ya sabemos más sobre las chicharras y ahora sobre los números primos, pero sigo sin ver cómo se relacionan, ¿eh? Es elemental, pero vamos con una cosa a la vez. Ahora que ya tenemos un panorama más completo, te lo voy a contar. Ok. De entre los cientos de especies de cigarras, se han encontrado unas decenas que en su fase adulta, cuando salen por millares de la Tierra para desarrollar sus alas y reproducirse, hecho que ocurre cada cierto número de años, pues resulta que ese cierto número de años corresponde a números primos. Pero ¿cómo? ¿Qué locuras dices? No lo puedo creer. Parece una historia de fábula, ¿verdad? Pero te juro que es completamente cierta. Oye, pero ¿cómo lo hacen? Ni modo que estén ahí enterradas contando para salir justito en un número primo. Claro que no, pero ¿existe evidencia que demuestra que no es algo accidental? No, si va a resultar que a las chicharras les gustan las bromas matemáticas. Lo mejor será que recurramos a un entomólogo para que me creas. El día de hoy tenemos como invitado al maestro en ciencias y entomólogo por la Universidad Veracruzana, Eder Farid Mora Aguilar. ¿Qué tal, Eder? Bienvenido al programa. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Es un gusto tenerte aquí. Oye, ¿hoy nos puedes platicar qué tipo de animal son las cigarras? Mira, las cigarras son unos organismos, son insectos, que pertenecen a una familia que se llama cicádide. Estos bichos están emparentados con los pulgones, las moscas blancas y con otros que se llaman fulgoridos. Pero su característica principal es que tienen un pequeño estilete, su mandíbula está modificada a un estilete. Y otra característica importante es que tienen unos órganos, bueno, unos órganos, que se llaman tambores o timbales y con ellos pueden emitir sonidos, además de reaccionar con vibraciones a unos órganos que son estridulantes. Además de esto, pues, bueno, son unos bichos que tienen unas entradas muy pequeñas, unos ojos muy grandes, compuestos y unos ojos simples, tres ojos simples pequeños. ¡Wow! Sí, de hecho, suena muy fuerte, ¿no? Es increíble cómo tienen esta resonancia tan gigante. Los insectos tienen como características que no nos imaginamos, ¿no? A veces yo los considero como los extraterrestres terrestres. Oye, ¿y cuál es su hábitat principal? Realmente están en casi todos lados. No están en la Antártida y en, bueno, principalmente en los polos. Pero, donde hay una mayor diversidad de estos organismos es en los trópicos, como la gran mayoría de los animales. Siempre en los trópicos hay una diversidad realmente elevada. En México, creo que tenemos unas 120, alrededor de 120 especies de las 3.000 que existen en el mundo. ¿Y cuál es, bueno, cómo funciona la metamorfosis en los insectos? Bueno, en particular de las cigarras. Bueno, la metamorfosis en los insectos hay de dos tipos. Una que son los holometábolos que son los insectos que cambian contrastantemente, Que primero son un huevo, después se vuelven una larva o un gusano, después se vuelven un capullo y son como cambios muy contrastantes para que al final se llegue a un adulto, Ya es un insecto como por ejemplo las mariposas, los escarabajos, algunas, bueno, las moscas. Y con las cigarras pertenecen a otro grupo que son los hemimetábolos, en donde después del huevo nace un pequeño organismo que se le conoce como instar o en algunos casos ninfas y estos es como un adulto pequeño que no ha desarrollado todas sus características de adulto, ¿no? Como no están desarrolladas sus alas, no están desarrolladas sus órganos sexuales y simplemente como que va adquiriendo mayor tamaño y digamos que mejoras, ¿no? Ok. Hasta el punto que llega a ser un organismo completo y estos cambios están, se llevan a partir de cómo accionan algunas hormonas, algunas que son para la crisis que es como para que este organismo pueda abrirse y cambiar, o sea, como que este, 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 exoesqueleto se pueda abrir y el nuevo organismo, o bueno, el organismo mejorado o más grande pueda salir de él y otros que son de eclosión como para que él sepa en qué momento tiene que salir y otros de esclerotización. En la esclerotización es el proceso en el cual una vez que el organismo sale y que suele ser como muy frágil y suave empieza a endurecerse y empieza a estirarse, ¿no? Se empieza a llenar todos sus conductos pues digamos que de sangre o hemolinfa realmente para poder, pues ya poder moverse y no ser como tan vulnerable. Increíble. Y también nos puedes platicar ¿cuál, cuáles son las características de las cigarras periódicas y qué relación tienen con los números primos? Lo que sucede con las cigarras periódicas es que pueden ser también de diferentes tipos, hay unas periódicas y hay unas que son anuales. Esto se refiere a que hay algunas que año con año van a estar saliendo, ¿no? O sea, este año en la temporada de lluvias va a salir un adulto, se va a reproducir, va a poner unos huevos, estos se van a enterrar y van a ir creciendo, van a pasar por cinco instares, van a pasar por cinco, digamos que larvas o formas larvarias, se van a ir desarrollando y al siguiente año va a salir un adulto. Esas serían las anuales, pero las periódicas puede ser que sean cada dos años, puede ser que sean cada tres años y hay algunas que pueden ser hasta casi 13 años o puede ser hasta casi 17 años, ¿no? como sucede con algunas especies en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Que, bueno, como ya lo dijimos, estos son periodos como más largos que tienen relación con los números primos, ¿no? Si, si estos bichos tardan todo este tiempo en poder salir, que generalmente lo hacen como un proceso de protección o de autoprotección, lo que sucede es que van a evitar a los depredadores, ¿no? Y cuando salen van a salir en números grandísimos y cuando esto sucede, pues, aunque haya muchos depredadores, pues, siempre va a haber alguien que sobreviva. Oye, una pregunta más nada más para terminar este programa. ¿Ellas son consideradas plaga? ¿Cómo se define una plaga? Una plaga, pues, digamos que ha cambiado, ¿no? Como este concepto. En un principio puede tomarse solamente como cualquier organismo que causa un daño a otro ser vivo y que tiene cierta relación con el ser humano, ¿no? Pero, como la parte más, digamos, que productiva, es cualquier especie o organismo que causa un daño a plantas o a productos vegetales. sin embargo, es bien importante no estigmatizar a un organismo porque hay muchos, ¿no? Entonces, el hecho de que un organismo salga en grandes números no quiere decir que lo va a afectar. Pensando un poco en términos económicos y ecológicos, una plaga solo va a ser hacer eso en el momento en el que causa un daño suficiente como para causarte un problema en tu productividad. Ok, claro. Pues, muchas gracias por esta entrevista tan interesante, en verdad. Nada, espero que les haya gustado. Claro que sí. Y bueno, volvemos con esto que es Jóvenes en TV. Ahora sí entiendo la relación. Te dije que estábamos cerca a que te quedo el ojo cuadrado, ¿eh? Más bien achicharrado. El tener un ciclo biológico basado en un número primo les da a las cigarras una ventaja clave sobre uno de sus parásitos depredadores. Ah, caray, ¿cómo está eso? Si el ciclo de vida del parásito es de dos años y el de las cigarras está basado en números primos, las posibilidades de que coincidan en el espacio y el tiempo son muy reducidas, desde decenas hasta cientos de años, cosa que no ocurriría si las cigarras emergieran de la Tierra en años divisibles entre dos o en múltiplos de tres y cinco. Claro, es elemental. ¡Qué descubrimiento más grande, amiga! Vayamos con nuestro último especialista invitado de hoy para que nos cuente más sobre los números primos y sus múltiples aplicaciones. Hoy estamos con el maestro en ciencias por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, Alejandro Velázquez Mena. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido de nuevo al programa. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Hoy nos puedes platicar ¿cómo se hizo el programa para calcular un número primo? Bueno, no nada más es un solo programa. Aquí lo interesante que son los números primos es que no hay una forma de cómo encontrarlo. No hay una fórmula de decir aplico esta ecuación y encuentro el número 5 del número primo o número 2000 del número primo. Más bien es lo que se está tratando de demostrar. Si hay una fórmula para poderlo encontrar. Entonces lo que se hace es que hay dos teorías una de Fermat otra de Mersen que precisamente es lo que están tratando de hacer. Que si esa que tienen posibles primos de cualquier tipo. En este caso como estamos hablando de los números más grandes el número más grande es una ecuación que se tiene de Mersen que es el número primo número 51 y que ese número primo es tan grande que tiene 24 millones 862 mil 48 dígitos. Estamos hablando de dígitos así es un número de dígitos. El que encontramos hace dos años tenía un millón 100 dígitos. eso equivalía a la mitad de lo que tiene el contenido el libro de Don Quijote de la Mancha. Es un libro enorme. La mitad de ellos si cambiábamos las letras por los dígitos ese es el tamaño de ese número. En este caso de 24 millones estamos hablando 24 veces más. Entonces estamos hablando que es el número que se puede escribir en 12 libros de Don Quijote. ¿Cuándo se encontró? Se encontró en el 2018. ¿Y ese es el número primo más largo que se conoce entonces actualmente? ¿Cómo fue que se calculó? Lo encontró una organización se llama GIMS precisamente que es una de sus iniciales de los números más grandes a partir de Mersenne y se dedica son supercomputadoras precisamente lo que hacen es tratar de aplicar esta ecuación de tal manera que uno encuentran el número y después tienen que comprobar si realmente es un número primo. Y aquí viene la segunda parte que números tan grandes comprobar ese número primo tardaría muchos años entonces hacen lo que se le conoce como pruebas de primalidad y usan ecuaciones apoyándose en otros números primos para ver si son factorizables o no. Como recordemos el número primo se le llama primo porque se le conoce como son los primeros son los generadores de otros primos. si tú dices el uno bueno, el uno no se considera porque es la unidad pero el dos ese puede generar más números primos cuáles son sus factores sumándolo por dos o haciendo suma o multiplicación si tú multiplicas por dos es cuatro si multiplicas por tres es ocho y así nos vamos digo es seis perdón por cuatro es ocho por cinco es diez entonces siempre y los otros números son números compuestos ¿a qué se refieren números compuestos? ¿qué dependen de los números primos? entonces si nos empezamos a ver así pues su definición es solamente ese número puede ser dividido entre el mismo y uno ¿no? pues si comprobamos el dos solamente puede ser dividido entre dos ¿no? que te da cero y uno pues que te da dos y su resultado es cero ¿no? el tres el cinco el siete el once tienen esas propiedades y así se van empezando a manejar entonces a partir de ello pues los números chicos tienes una cierta forma de encontrarlos pero ya los grandes o sea hacer ese cálculo pues es muy difícil ¿no? por eso cuando tú hablas de un número primo de veinticuatro millones pues hacer los cálculos con hacia atrás con los números primos pues es una tarea muy extenuante ¿no? ¿y hay algún premio para alguien que encuentre un número primo? y mira precisamente esta fundación que se llama GIMS junto con Electrónica Frontier han hecho precisamente esos premios que pues vamos a empezar a ver más o menos con tiempo dijeron van encuentren el número primo que tenga un millón de dígitos ¿no? y se encontró en el dos mil y les dieron cincuenta mil este dólares después este dijeron pues ahora vamos a encontrar uno con diez millones de dígitos ¿no? pues ya se encontró fue en el dos mil nueve y fueron cien mil dólares ahorita está el récord precisamente que quieren encontrar uno con cien millones de dígitos ¿no? y a ese se le va a entregar ciento cincuenta mil dólares y está pues otro premio ¿no? que obviamente si no llegan a encontrar es de un millón de dígitos no mil millones de dígitos perdón mil millones de dígitos y son doscientos cincuenta mil dólares ¿no? ese es otro de los del problema ¿no? que tú cuando empiezas a encontrar números pues tú puedes encontrar números grandes o pequeños porque no llevas en cierta manera un orden ¿no? a partir de ahí puedes encontrar uno de veinticinco mil y después encuentras otro de cuatro mil cuatro millones ¿no? luego otro de ochenta millones y así te lo pasas ¿no? subiendo y bajando porque no esa ecuación o esas fórmulas no son así secuenciales ¿no? ¿y por qué los números primos titánicos son los que rebuspecen así como la seguridad informática? es uno de los esa es una de las aplicaciones precisamente matemáticas que tienen los números primos ¿qué hacen? tú usas ecuaciones que tratas de encontrar números grandes ¿no? entonces cuando manejas lo de la seguridad cuando los descompones o sea si tú tienes un número y lo empiezas a descomponer ¿qué pasa? pues que empiezas a encontrar unidades un patrón y puedes encontrar el número precisamente para cifragos llaves públicas llaves privadas pero ¿qué pasa si encuentras un número primo? no lo vas a poder descomponer tan fácil ¿no? entonces ahí es cuando pues se tarda mucho el digamos el atacante encontrar ese número cuando haces tu llave ¿y qué ganas con eso? que tú mientras estás haciendo tu transacción haces tus operaciones que tardan cinco minutos si te vas y ese número pues ya no vuelve a utilizarse ¿no? y en cambio si ellos quieren encontrar ese valor factorizado se les va a complicar mucho por eso tratan mucho de buscar esos números primos precisamente porque son únicos y bueno no usas eso sino que usas los algoritmos que tratan de calcular esos números para que precisamente no los puedan encontrar los atacantes pues muchas gracias Alejandro por esta entrevista tan interesante y tan útil en verdad no, gracias a ustedes y volvemos con esto que es Jóvenes en TV ¿ya te diste cuenta de que se nos está terminando el tiempo? es verdad pero no podemos irnos sin antes preguntarte ¿cuántos números primos sabes de memoria? recuerda darle me gusta al grupo de Facebook de Jóvenes en TV y usar nuestro querido hashtag Elemental para dejarnos tu respuesta o cualquier comentario nos dará mucho gusto leerte y como dijo el meme hasta el próximo capítulo de Elemental y más pronto que rápido regresamos desde el Museo de Arte Moderno no porque se nos haya olvidado algún dato sobre las cigarras o los números primos sino por hoy se acabó esta experiencia de reflexión y construcción de conocimiento nuestro programa Jóvenes en TV si caramba porque si fuera por nosotros nos quedábamos un rato más hablando de sexualidad y cigarras números primos y vagar por la ciencia Ernesto ya estás revolviendo todo pero bueno aunque así más o menos en esa complejidad aprendimos de filosofía de narrativa y salud o de historia del estado laico en México claro Dimara porque así se construye el saber miramos analizamos y sacamos conclusiones por ejemplo la relación entre las hojas de cálculo y el desarrollo de la democracia digo pues aunque suene medio chusco algo tienes de razón Ernesto en otro programa hablaremos de la teoría de la complejidad pero este jueves Jóvenes en TV ha llegado a su fin nos vemos mañana sin falta aquí en Jóvenes en TV hasta luego adiós adiós ¡Gracias! Gracias.